bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo traigo un nuevo comprobante de pago del exchange coinsmart es un exchange canadiense el cual abrió sus puertas recientemente a europa y antes de abrirlas realizaron un airdrop de un pre-registro en el cual todas las personas que cumplieron los requisitos han recibido estos 200 dólares actualmente la recompensa es de 15 dólares por realizar tu registro no son los 200 que estaban en la fase de pre-registro pero de todos modos me parece que es una cantidad bastante buena para poder realizar con ella lo que tú prefieras desde satoshi factory compartimos a través del grupo y el canal de telegram que los tienes abajo en la descripción del vídeo en los cuales estás por supuesto invitadísimo a participar compartimos este airdrop esta fase de pre-registro en la cual muchos usuarios de este canal y grupo se han beneficiado de estos 200 dólares de forma completamente gratuita generalmente antes de subir un vídeo solemos compartirlo a través de estos canales ya que es una forma mucho más rápida y directa de compartir esta información con la comunidad además también solemos subir todo tipo de comprobantes de pago entre otra mucha información relevante sobre las plataformas que estamos siguiendo y también damos soporte sobre las mismas bien y además de el cobro de 200 dólares que hemos recibido en el exchange de coin smart también hoy justamente nos ha llegado el airdrop de coin market cap ean el cual te dejaré el vídeo por aquí arriba ya que todavía tienes activa la campaña de nervos network en la cual te puedes llevar 425 tokens de forma completamente gratis está todo explicado en el vídeo y también tienes la entrada de blog correspondiente en la cual lo tienes todo explicado paso a paso para que puedas llevarte estos 425 tokens de nervos network de forma completamente gratuita los tokens que hemos recibido de coin market cap ean son los tokens de de grab hemos recibido 10 tokens completamente gratis y también hemos recibido los de one inch además también recibimos hace un par de semanas los de sandbox en el cual recibimos 250 sand y todos estos tokens los hemos recibido en nuestra billetera de binance aquí puedes ver en el historial que hemos recibido los 10 tokens grt que son los de grab y también hemos recibido un token one inch podemos visualizar el valor que tienen estos tokens si vamos a coin market cap ya que por ejemplo el de one inch actualmente tiene un precio de 4.03 céntimos de dólar y el token de de grab tiene un valor de 1.71 como puedes ver es un total de unos 21 dólares aproximadamente que se han sumado a nuestro balance de binance de forma completamente gratis por realizar estos airdrops de forma muy sencilla que tienes explicada tanto en vídeos como en la entrada del blog si no tienes una cuenta en binance te animo a que crees una te estará saltando por aquí arriba un vídeo en el cual explicamos paso a paso cómo debes crearla y verificar tu kic es realmente muy sencillo te va a llevar menos de cinco minutos y podrás empezar a operar en el mayor exchange que existe en la actualidad de criptomonedas y además haciéndolo con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo obtendrás un 20% de descuento en todas las compraventas que realices dentro de binance por otro lado aquí tenemos el exchange de coin smart en el cual hemos recibido los 202 dólares son dólares canadienses que realmente tienen un valor superior al dólar estadounidense yo no lo sabía pero aquí podemos ver el precio respecto a el dólar tenemos que un dólar canadiense son 0.79 dólares estadounidenses es decir un dólar americano son 1.27 dólar canadiense no tenía ni idea la verdad que he aprendido este pequeño detalle y además algo muy bueno también es que esta cantidad nos la han pagado en bitcoin tenemos 329 mil satoshis que nos han depositado en nuestra billetera de coin smart y justamente me lo depositaron ayer con el bitcoin aproximadamente en unos 43 45 mil dólares y hoy justamente también ha subido se ha revalorizado ayer mi balance era de 180 aproximadamente 181 y justamente hoy sin hacer nada tengo 20 dólares más mi intención es esperar unos días porque creo que va a seguir la tendencia alcista y de esta forma puede retirar entre 220 250 dólares como puedes observar nos dice aquí a la que puedes ganar 15 dólares por registrarte y por realizar tu primer depósito de 100 dólares canadienses es decir debes realizar un depósito de aproximadamente 120 euros y recibirás estos 15 dólares de forma completamente gratis para ello tendrás también el enlace abajo en la descripción del vídeo y simplemente debes ir siguiendo los pasos debes verificar tu caíce por supuesto es realmente fácil aunque en mi caso personal tuve un problema de verificación estuve hablando con soporte durante varios días para que me solucionaran la verificación de caíce finalmente lo pude conseguir estaban bastante saturados es por ello que me tardó unos cinco o seis días aproximadamente en poder realizar esta verificación pero finalmente lo pude verificar y al transcurrir unos cinco días aproximadamente depositaron estos 200 dólares en mi balance si tú también tienes algún tipo de problema con tu verificación simplemente aquí abajo tienes un chat en el cual te pueden ayudar a tiempo real en cualquier duda o en cualquier problema que tengas para verificar tu caíce o para realizar tu registro de forma correcta bien estos 200 dólares que tenemos los podemos retirar de forma súper sencilla podríamos intercambiarlo por cualquier otra criptomoneda que esté dentro del exchange o podríamos retirarlos en bitcoin o también podríamos pasarlo a euros o a dólares y realizar un retiro en mi caso como he dicho simplemente voy a esperar unos días más para realizar este retiro aunque ya he visto de otros administradores del canal de telegram de satoshi factory que han podido retirar sin ningún problema tengo fe en ellos porque son amigos míos y administradores del canal así que te garantizo que puedes retirar este dinero sin ningún problema pero simplemente para retirar deberías venir a wallet y dentro de wallet por ejemplo en bitcoin te daríamos a la opción de withdraw aquí dentro debemos aceptar las condiciones le damos a ok y nos pedirá nuestra dirección de billetera de bitcoin a la cual queremos retirar y la cantidad podemos ver que tenemos aquí el fee de comisión por realizar este retiro que es de unos 10 dólares más o menos en bitcoin debes saber que las comisiones por transacción son bastante caras es una moneda que no es recomendable mover a no ser que sean cantidades realmente grandes por ello es mejor intercambiarlo por litecoin por ripple o por cualquier otra criptomoneda que son transacciones mucho más rápidas y además muchísimo más baratas y con esto podremos mover cantidades que no son demasiado grandes recuerda que si tienes cualquier duda tendrás abajo el canal y el grupo de telegram en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos desde satoshi factory poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te lo agradecería muchísimo si nos dieras un like y te suscribes al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo semanal en dogecoins en el cual el vídeo de la semana que más comentarios os tenga realizaremos un sorteo en el cual cinco comentarios recibirán 50 dogecoins cada uno de ellos para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme tu opinión sobre coin smart y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de semana realizaremos un sorteo en el cual cinco personas recibirán 50 dogecoins cada uno de ellos espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto